Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, al canal Perón de Juegos de Mesa Hoy nuevamente estoy grabando en vivo Vamos a hacer un abriendo la caja de este juego de Leo Leo Colovini Ya sé que ustedes lo ven al revés porque es el tema con la cámara del celular Y después vamos a ver los componentes de otro juego que ya abrí hace poco Gracias a Divir Americas voy a mostrar estos dos juegos Y bueno, vamos a empezar de una vez Así que vamos a darle vuelta a la cámara A ver como es esto Bueno, este juego es de Leo Colovini Un prolífico autor que tiene varios títulos como Odyssey También tiene Un juego de identidades ocultas que me olvidó su nombre Y este juego me ha llegado gracias a Divir Americas Ha sido nominado este 2016 El año pasado Para la categoría de niños en los pieles llaves Fue nominado Y bueno, es básicamente orientado para los niños Aquí está la carátula Se pone que Leo Valbarbero Aquí está todo Leo El leoncito que es todo pelucón Leo Valbarbero Originalmente lanzado por Abacus Spiel Y de Virlo la sacaban en español Leo Valbarbero Aquí está, explora el camino No te entretengas Llega tiempo al barbero, ¿no? Y aquí un poco la descripción Leo El león tiene que ir al barbero Porque su melena empieza a ser preocupante Así que se levanta temprano para ir a la barbería del mono Bubú Pero Leo no puede evitar entretenerse Y se para charlar con todos los animales que se encuentran por el camino Recuerda muy bien los animales Que Leo vaya encontrando Y haz que llegue al barbero Antes que su melena sea demasiado larga Entiendo que es un juego de memoria De habilidad Va a partir de 6 años Para pequeños, sí Pero lo pueden jugar fácilmente los adultos De 2 a 5 jugadores Y 30 minutos de duración A ver, vamos a ver Qué tiene, cuál es su contenido A ver Y tenemos varias losetas de animales Bueno, como estamos en vivo Vamos a destroquelar Vamos a hacer de todo acá A ver Acá están los animales Y aquí dice Supongo que esto debe ser el tiempo que te retrasa Todavía no he leído las reglas Ni por internet A ver, ¿qué más hay acá? Aquí está Leo Creo que hay que armarlo No sé si hay que armarlo O esto sirve para Armarlo Un reloj Y esta es su silla ¿Qué más tenemos por aquí? Más fichas de animales Y por el otro lado hay como camino, ¿no? Esta es una cama que creo que es donde se levanta Y aquí es donde llega el barbero El mono Bubú O Bubú No sé cuál es ¿Qué más hay por acá? Más losetas Ah, pero en el reverso tienen los animales Creo que esto se juega así Vamos a hacer esto ¿Y qué más tenemos por aquí? Manual en español Solo tiene Necesitas Son cuatro caras Bueno, voy a leer las reglas Y luego veremos Cómo se juega Viene en portugués Y en catalán Bueno Totalmente independiente el idioma Porque solo las reglas necesitas Aquí está la ficha del Leo Está chévere Se llega a ver ahí La ficha del Leo ¿Qué más viene? Este es para armar el reloj Este es para ponerle una de las manecillas Con las que viene ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, miren Divirte V Divirte B Descubre mucho más en Divirte B Escanea y acércate a la tableta Listo La publicidad Y aquí están las tarjetas Que con esto creo que se juega finalmente Estas cuadraditas Ah, bueno Justo me han sobrado algunas Del 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 Diamant El Diamant también es estas Tartetas cuadradas Y aquí está Ya está A ver Esto creo que es por cada jugador Ah, no Esto es Cómo va avanzando Leo, ¿no? O sea, las infiltraciones son bien Orientadas a pequeños A niños Está muy bonito Bueno, y eso es todo el contenido En cuanto a estas tarjetas Las tarjetas Un poco de publicidad Habrá que armar esto Y ahora vamos a estrocalar esto Ya que estamos en vivo Y no solo el tiempo Hoy día Son Supongo que estas fichas Son las que se utilizan Para Para andar Bueno, todo esto Bueno, todo esto lo cargaremos Bueno, vamos a mostrar el otro juego Que también tenemos Vamos a guardarlo un poco Acá está Esta ficha Y A ver Y lo segundo que quería mostrar No es abriendo la caja Porque como les dije Ya lo abrí Pero no grabé El unboxing Pero igual que me había quedado registrado Todo lo que vi Y es este juegazo El Fan Hunter Ya abrí el juego Ya lo estroquelé Ni bien me llegó Al toque Lo Lo abrí Bueno, este juego ha sido Lanzado este año 2017 Está basado en los cómics De Cels Piñol De Fan Hunter Yo no No conocía mucho El tema de Fan Hunter Recién me estoy metiendo De hecho se pasó Hace unos días Publiqué Aquí en el fanpage Lo pueden encontrar Más abajo Una dirección Donde Una página web Donde puedes descargarte Los cómics De varios De las colecciones completas De forma gratuita Se llama Lectu Creo Ahí está más abajo Si no lo voy a volver a poner Una vez que he terminado Este video En este post Pero ahí está mucha información Porque yo no tenía conocimiento Y estoy leyendo Recién a Fan Hunter Para Un poco para entender esto Dicho se pasa Es buenísimo el cómic Bueno Este es el juego Es un juego De dos jugadores Ya lo Lo abrí La semana pasada Y bien me llegó Uno de los juegos Gracias a Vivir Américas Nuevamente Aquí está un poco La información Y todo está basado En este universo Miren unas miniaturas Que ahorita les voy a mostrar El detalle Están tremendas Este es este La caja El juego es diseñado Por David Esbri El juego de combate Urbano En el universo Épico Decadente Y post Chorrapunk De Fan Hunter Creado por Cels Piñol El manual Es un tremendazo Porque es un Juego de miniaturas No lo he revisado Le da una ojeada Así nada más rápido Todavía no he terminado De revisarlo Pero las situaciones Están muy buenas El juego es ilustrado Por el mismo Cels Piñol Y Alex Santaló Y aquí está toda la explicación De cómo jugar Y viene con unas misiones Que están acá al final El juego se va a hacer Unas misiones Y también puede jugar Escaramuzas Es lo que entiendan Bueno aquí se los paso rápido Porque creo que hay información Que uno debe Leerla cuando juega Aquí son las Las diferentes Campañas A ver ¿Qué más tenemos? Bueno vinieron con Varias cartas Pero estas cartas Están Eran negras No se guardaban No sé por qué Pero aquí están todavía No sé si se estará Escuchando bien Como les dije Estoy grabando ahora Sin el cable El micrófono Así que Vamos a ver cómo sale Bueno estos son Los tableros de escenario Con los que se han marcado Uno de los diferentes escenarios Son habitaciones por un lado Acá hay un Un campo de básquet Mirá acá hay un tentáculo La capa de no sé No sé qué personaje es esto Bueno siempre tiene referencias A varios A otros cómics A series ochenteras Noventeras A música A cine Ese es el estilo De este cómic Acá hay un tentáculo No sé qué será este Un pulpo O algo Los kraftianos ¿Qué más hay por aquí? Barna City Que es la La ciudad Que se supone que es Barcelona ¿Qué más tenemos por aquí? Acá ha muerto Un ave O no sé Si un ave fénix No sé qué es este símbolo Y aquí están los personajes Estos son La característica nariz De los personajes Estos narizones ¿Qué más hay? Bueno estas tarjetas Que son las tarjetas Con las que controlas A tus personajes Y aquí están Los personajes Del cómic Mismo Está Killer Dog Estos son los Los fanhunters Lanzacohetes Y estas son ya La milicia La parte De tus soldados Con la que formas Tu ejército Impaciente He enfundado Todas las cartas también Se enfundan con las Del tamaño tarot Esas que usa El símbolo arcano Además se las quité Al símbolo arcano Que tenía Una de las que me quedan Kinder Dog Y aquí Estos son los De la resistencia Que son Los buenos Entre comillas Que son los protagonistas Del cómic El sargento De la resistencia Fan letal Con sierra mecánica Cross trainers Fan letal Con arco Castigadores Don depresor La morsa Esos creo que ya son Hay unos que tienen Doble cara Que creo que son Los jefes O los comandantes Eso todavía no lo he revisado bien Y estos son los cosplayers Y esas son todas las tarjetas Que vienen Es una tarjeta Para cada personaje ¿Qué más viene? Bueno estas son las fichas Con las que Las fichas de escenario Con las que se complementan Estos mapas En esto también ya Está todo esto Son por los dos lados Reversibles Acá hay cajas Esto que es Es como un edificio Unas escaleras Hay bastante Bastante material De escenario Acá hay más cajas Todo esto se va poniendo Aquí entiendo Para armar otro escenario De la mejor forma Mira acá Esto está Está loca Unos tentáculos No sé si es de un pulpo Calamar gigante O algún Ser lovecraftiano Acá hay más cosas Por acá en la vuelta Y bueno Ahí hay más y más Piezas de escenario Ya están desbloqueados todos Y hay bastante Estas puertas Que están cerradas Y aquí está abierta la puerta No sé si se llega a apreciar Más fichas de escenario Aquí las he metido en bolsitas Para que no se me desordene todo Igual que las tarjetas Que las he metido en bolsitas Hay estos Marcadores No sé exactamente Para Para qué sirven Ni Y cuáles son sus nombres Pero vienen con toda esta cantidad De marcadores Bueno esto sí obvio Que es la resistencia Esto es de Fan Hunter Esto es La resistencia Está por aquí Aquí está lo Lo de la resistencia Que más tenemos Y a ver Hacémoslo por aquí Que tengo Supongo que deben ser Para la Para marcar algún estado O alguna situación Igual aquí Más y más tokens Que ya He estropelado Y ahí Estas son los Las metas Lo Lo que hay que conseguir Cada Cada grupo Al momento de cumplir Sus Sus objetivos Estos son los objetivos Y bueno Acá hay fichas de fuego Y de humo Se parece al La ficha del escape Y acá hay más cartas Estas son las cartas Ya que sirven Para las acciones Y también Algo así como Hechizos Como más Tengo metido en bolsitas Ya están enfundadas Todas Y bueno Vienen con bastante texto No sé Este juego sí De todas maneras Es muy dependiente El idioma La granada Bombas de humo Entiendo que estas cartas Las pueden usar Independientemente De cualquiera de los bandos Cualquiera de los bandos Puede utilizar estas cartas No son específicas Para un bando Tienen el mismo reverso Todas las cartas Estas de acá Estas cartas De No recuerdo Conocer Pero ya está Estas cartas Pero son como Las herramientas Las armas Que te sirven Para Para pelear Y además Hay unas Unas cartas Que son Como los hechizos Tenía un nombre específico Esto se había revisado En el manual Bueno Como estamos En vivo Vamos a Dar una chequeada Esto Se tiene un nombre La pichurrina Era el término Estas son las cartas De objetos Son estas Que son las cartas De De objetos diferentes Que pueden tener Los jugadores Y las otras cartas Son las cartas De pichurrina Los poderes De la pichurrina Así como la fuerza La magia Viene acá Curación Knock knock No puedes pasar En llamas Bueno hay varias cartas Que como les digo Independientemente Las pueden usar Los Los fanhunters Y la resistencia Y lo más bacán De esto Es las miniaturas Que vamos a ver Ahorita en este momento Que vienen aquí Vienen con unos discos Para poder identificarlos Cuáles son de la resistencia Y cuáles son los fanhunters Que yo les he puesto A las A las miniaturas No, no, no Vamos a verlas todas Ah, vienen también Estos dados Cada uno Del color Las Los naranjas Son de la resistencia Y los Azulos de los fanhunters Y esto lo abría al revés Pero vamos a mostrarlo aquí A ver Vamos a mostrarlo A ver Algunas de las miniaturas Que son tremendas Son emocionantes A ver No sé A ver esta Ahí está Estas son Ya no sé cómo es Esto Ahí va Por acá Sí Hay Varias Personajes Únicos Y hay Otras de Otras de varias repetidas No sé si No sé si A ver acá Por ejemplo Estos son Personajes Únicos Y también hay Hay varios aquí Como estos repetidos Golpeando Bueno es un juegazo Esto me da ganas de pintarlo Además estoy consultándole A un pata Para que me explique Cómo se debe pintar Un saludo a Fernando Que me dijo Más o menos Cómo tenía que Pintarlo Y bueno Ese es todo el contenido Este juego Me parece que También Quiero grabar De alguna De alguna forma Un gameplay De este juego Me gusta mucho También me estoy basando mucho En la temática Del cómic Está bien Bacán Y bueno Eso era todo Esperen ya Más adelante Los tutoriales O gameplay O lo que se venga En el canal Si tienen algún comentario Si se escuchó bien O algo No olviden ponerlo Aquí debajo También revisen la información Que puse de Fan Hunter Donde bajarse los cómics Y bueno Más adelante también Les mostraré Este juego Que acabo de abrir ahorita Que es un juego para niños Que de hecho Yo juego bastante Con mis hijos Me gusta jugar con niños También bastante Así que esto también Les voy a mostrar más adelante Bueno eso fue todo Ya saben No olviden darle Me gusta al video Si les gustó Me gusta A la fanpage Y suscribirse Al canal Si se dan una vuelta Por ahí Gracias y Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video